¿Qué es la Junta de Andalucía? En el año 2021 realizamos la solicitud, el Grupo Ruiz realizó la solicitud en esta ciudad, igual que en el resto de las ciudades, y con el tiempo prudencial y oportuno se ha resuelto favorablemente para la renovación de toda la flota a tecnología eléctrica. El total de la subvención es de 1.320.000 euros y por tanto es un porcentaje bastante importante de la inversión que tenemos que hacer para cambiar la tecnología de la movilidad y un poco darle una vuelta a todo lo que tiene que ver con la movilidad aquí en Linares. Es una parte, principalmente es el material móvil, que son los autobuses, aunque asociado a ese material móvil se han solicitado otras tres subvenciones exactamente dentro del mismo programa y están en vía de solución o de adjudicación. Una de ellas es para unas nuevas instalaciones que tendríamos que tener para la recarga de los vehículos eléctricos, unas nuevas instalaciones donde tuviéramos potencia suficiente para cargar todos los días la totalidad de los vehículos. Hay que tener en cuenta que cada vehículo que sea propuesto tiene una potencia de 480 kilovatios y habría que cargarlos todos los días los 11 autobuses. Entonces estamos hablando de una potencia bastante considerable y para disponer de esa potencia se solicitó también una subvención en otras instalaciones que son también del polígono industrial de aquí de Linares, de aquí cerquita. Y tenemos otra subvención de una instalación de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo y poder cargar esos propios vehículos durante el día. Y bueno, esta es una ayuda que va asociada al cambio total de la movilidad dentro de Linares y con eso estamos intentando obtener el mayor número de ayudas a los que nos permita la ley, evidentemente. Yo creo que estamos de enhorabuena. Esta empresa ha trabajado por conseguir estas ayudas y por contribuir a lo que es la mejora del transporte y apostar por un transporte sostenible en la ciudad de Linares. Por lo tanto, yo creo que es un motivo de orgullo el que haya empresarios, el que haya instituciones también, acompañado por el ayuntamiento, de apostar por esa renovación de las flotas de autobuses y hacer una renovación como en este caso es de forma total. Van a ser 11 los autobuses que se van a renovar y desde la Junta de Andalucía se en marcha esta ayuda con fondos europeos, con fondos de resiliencia. Y bueno, pues se ha obtenido esta ayuda de 1.320.000 euros, que yo creo que es importante y que hoy queríamos venir desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Fomento a conocer las instalaciones, a conocer el trabajo que hace esta empresa de transportes urbanos de Linares y bueno, a darles la enhorabuena por esa ayuda, ese 1.320.000 euros que va a suponer la renovación, como bien ha explicado el gerente, de la totalidad de la flota y convertirlo en una flota que ahora mismo era de diésel, convertirlo en una flota de autobuses eléctricos. Yo creo que va a ser una iniciativa importante que va a contribuir a mejorar el transporte, no solo ya por la calidad de los nuevos autobuses, que por supuesto van a tener mejores condiciones que los actuales, sino porque además van a ser autobuses eléctricos que van a dar una mejora a nuestro medioambiente y concretamente al medioambiente de la ciudad de Linares. Es ello asociado a otras ayudas que estamos gestionando con la empresa y como bien ha explicado el gerente, pues a través tanto de la ayuda para plantas fotovoltaicas como de las ayudas que se están haciendo también para el chatorramiento de los antiguos autobuses. En definitiva, desde la Consejería de Fomento, pues vamos a ayudar a los empresarios, vamos a ayudar a todas y cada una de las instituciones a contribuir a eso, a la mejora de nuestro transporte y en este caso del transporte urbano, que yo creo que también es importante en las grandes ciudades y también a contribuir a la mejora de nuestro medioambiente a través de propuestas de transporte sostenible y en este caso 100% eléctrico. Yo creo que por lo tanto estamos ante una buena noticia para la ciudad de Linares, ante una buena noticia para esta empresa que arriesga día a día con la apuesta que hace por la ciudad y por el transporte urbano y que por lo tanto desde las administraciones, tanto Ayuntamiento como Junta como el resto de administraciones, pues estamos para ayudarles y para poner estos fondos europeos que han venido, ponerlos a disposición de esa renovación de la flota de autobuses.